Una economía justa y una economía justa que nos hace a respetar. Con permiso, valedores, por ser la primera vez. Por ser la primera vez, con permiso, valedores, por ser la primera vez, por ser la primera vez, con permiso, valedores. No vengo a ganar honores ahí, no vengo a ganar honores, solo vengo a divertirme, solo vengo a divertirme por estar tan valedores. No vengo a ganar honores, solo vengo a repartirme, solo vengo a repartirme en este jardín de flores. Allá me dio el grave dolor, allá me dio el grave dolor, las ganaban las mujeres. Que si, que si, que no, que no hagas, música las llama. Que si, que si, mañana no, el músico que les toca. Que si, que si, ahora jo, se les va por la mañana, al barba y las mujeres, que la música las llama. ¡Gracias!